¿Qué pasa? La frutilla viene de la frutilla, la menta viene de la platita de menta, la crema del cielo, ¿de qué árbol viene? La crema del cielo, carancho. No sé de qué árbol viene, mi vida, pero viene del mismo lugar en que venís vos, mi angelito, del cielo. Tardo, me tenés los quinotos al whisky con tus piropos pedorro.